Vamos a presentar en sociedad a Lucila Fernández Yaños, quien es la mamá de Roberto García Moritán, que ayer dio una nota con el programa a la tarde y la rompió toda. Explotó esa nota que después llegó a todos los programas, a todos los portales. ¿Por qué? Porque el tema del momento era Susana Jiménez, Pampita, la nota del domingo y ese arranque de Susana tratando de estúpido a Roberto García Moritán, que hasta la propia Pampita la frenó de golpe y le dijo no, no trates así al padre de mi hija Anita, gracias a él y a la relación que tuvimos con la ciudadanita. Bueno, lo cierto, lo concreto es que en algún momento, y acá es contar parte de la cocina de cómo se arman este tipo de programas, se acaban los protagonistas. O porque no contestan, o porque ya hablaron, o porque ya mostraste de adelante para atrás y de atrás para adelante la nota de Susana con Pampita y ya no te queda más y vas a buscar al entorno, el famoso satélite, claro, no le quería decir satélite al entorno, porque en este caso la mamá, a veces hasta al vecino vas a buscar, al que fue compañero de escuela hace 22 años atrás, para que te cuente cómo era de chico alguien que no se ve hace 30 años y cambió totalmente. Pero bueno, en este caso, claro, no conocés a la mamá de Roberto García Moritán, más allá de que Oliver una vez la había entrevistado, pero necesitó a los vecinos. O sea, él se acuerda más o menos dónde vive, fue, empezó a preguntarle a los vecinos y Lulita, ahora la vamos a llamar así, es un personaje en el barrio, la quieren todos y hasta le daban los datos a Oliver, mirá, fue a comprar acá la vuelta, ahora viene, quedate, quedate que pasa por acá dentro de 10 minutos. Bueno, la cuestión es que Lulita pasó por donde estaban las cámaras del programa de la tarde, la frenaron, arrancó diciendo no quería, no quiero hablar, no quiero hablar y terminó contando todo esto. Está bien, está bien, está pasándola como puede, mucho con sus hijos, que son su pasión. Bueno, y bueno, y lo acompañó. Un poco quedó más tranquilo, digo, se fue como a meditar, a desconectar. Está mejor, está mejor, está mejor. Fue un golpe muy duro, lo hicieron pelota. Bueno, ya está. Digo, se habló de tantas cosas, es verdad, yo me acuerdo cuando hicimos la nota y vos me decías que lo demuestren, que lo demuestren, se hablaba de infidelidad y decías que lo demuestren, se hablaba de hechos de corrupción y decías que lo demuestren. Y la verdad que hasta el día de hoy tenés la razón, porque digo, no salió nadie. ¿Y por qué sentís que se usaron esas cartas de ponerle todo a él la culpa? No, 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 no lo sé, no lo sé. No puedo hablar, no puedo hablar más, ya hablé todo, ya dije todo. ¿Cómo está tu relación con Carolina? No tengo ninguna relación. ¿Sentís que se enojó esa vez que saliste a hablar? Se enojó un poco. ¿Te lo hizo saber? Sí. ¿A través de Roberto se comunicó? Y le dije que no iba a hablar más. Me estoy cuidando. No habló más. No, 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 la verdad que no, no tengo nada que decir. ¿Te estás cuidando? No, 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 no tengo nada que decir. Pero digo, te estás cuidando y la estás cuidando entonces. La estoy cuidando. Estoy cuidando la relación entre ellos, estoy cuidando la relación por Anita. La estoy cuidando. Estoy cuidando la relación entre ellos, estoy cuidando la relación por Anita. ¿Cómo la ves ahora que ella salga a decir que está conociendo a una persona? Ah, no, eso es su tema, qué sé yo, no sé. ¿Te sorprendió? Me sorprendió bastante, es un poco rápido. Estaba tan hecha pelota hace tan poquito. No sé qué poder que tiene de superación. Pero bueno, me alegro. No, no, no sé, no sé, es muy raro todo y bueno, es, qué sé yo, se lo habrá pedido a la Virgen. Bueno, ahí se ponía picante, Lulita, que dice no puedo hablar en otro tramo de la nota, la trató de patética Susana Jiménez. Acá fuimos por el compacto de Pampita, pero bueno, contra Susana salió con los tapones de punta directamente porque Susana intentó aliarse a Pampita y maltratar a Roberto García Moritán. Pero como hubo una nota 1, esta es la nota 2 que da la señora que no puede hablar y contaba que después de la nota 1 Pampita se enojó mucho, llamó a Roberto García Moritán y le dijo frenala a tu mamá en los medios porque lo único que me falta es estar además de atendiéndote a vos que me fuiste infiel, estar contestando el tiroteo de tu mamá. En esa nota 1, y ahora le dijo no puedo hablar, me lo guardo, había dicho que tenía grabaciones de Pampita donde ella intentó dar vuelta a la historia, dio a entender que el infiel no había sido él, sino que tal vez hubo otra infidelidad y ahora que apareció Martín Pepa nos preguntamos si hablaba de esta relación anterior entonces a la que conocimos, decía tener grabaciones y bueno, prefiere callar y guardar para que no se pudra todo. Nosotros preferimos que hable, por eso la vamos a seguir yendo a buscar seguramente cada tanto para tener las verdades de Lulita o Lucila Fernández Llanos, como quieran llamarla. Ahí estamos, gracias también. Bien, Darío, volvemos contigo para que nos cuentes cómo es esta circunstancia en donde...